Muy buenos días tengan todos ustedes una vez más aquí en Ayacucho, contento y feliz por esta oportunidad en que como Estado estamos cumpliendo con las familias que han tenido que esperar 5, 10, 15, 20 años para tener su título de propiedad, este documento es sumamente importante, como bien lo ha dicho el jefe COFOPRI, un título de propiedad no solamente es un documento, un título de propiedad es mucho más que eso, un título representa la seguridad jurídica, representa el respaldo, la confirmación de parte del Estado que el terreno, la propiedad que ustedes tienen ya está asegurada, ya está verificada que le pertenece y en consecuencia un título perfectamente es el instrumento para que ustedes puedan hacer inversión, porque el título puede ya ser la garantía para una entidad financiera de los recursos para que puedan seguir progresando. El título además es la seguridad para sus hijos, para sus nietos, porque al tener ya la seguridad jurídica pueden ustedes heredar su propiedad a las futuras generaciones, tiene mucho significado el título, por eso cuando el día de hoy aquí en Ayacucho, en esta institución emblemática, Mariscal Cáceres, se congrega miles de personas que reciben su título, decimos el Estado está cumpliendo, el Estado está atendiendo las necesidades de la población, sin embargo el programa que tenemos de titulación alcanzaba alrededor de 50 mil títulos al año y con ello no estamos atendiendo todo el requerimiento que tenemos, por eso nosotros hemos dicho y coordinando con el Ministerio de Vivienda, con COFOPRI, que si queremos realmente atender la demanda de títulos de tanta familia, necesitamos ponernos una meta para que en 5 años podamos dar 1 millón de títulos y lo vamos a hacer y vamos a empezar este año entregando 200 mil títulos a partir del 28 de julio que hemos asumido el compromiso para que ahí los letreros que faltan de la gente, de la familia, de los sectores, distritos que aún no tienen, podamos llegar con estos títulos hasta el lugar más alejado. Si hacemos y cumplimos ese objetivo de entregar 1 millón de títulos en 5 años, ahí recién vamos a poder decir que nuestro país, el Perú, es un país de propietarios que son dueños de su terreno, que son dueños de su infraestructura, que son dueños de su comunidad, pero así como tenemos que dar el título de la vivienda, el título del terreno, el título de la familia, tenemos muchas instituciones públicas que tampoco tienen título, colegios, hospitales, comisaría, cuarteles, que no tienen regularizado su terreno, que no tienen título y eso le hemos encargado, porque si queremos modernizar las instituciones, también requerimos titular las instituciones públicas, incluso aquí en Ayacucho tenemos como parte de nuestra historia rica, que es milenaria, tenemos la cultura huari y sin embargo todo el complejo huari no está titulado y tenemos nosotros que titular al gobierno regional de Ayacucho para que pueda hacer las inversiones necesarias para que sea un destino turístico para poder enseñar toda nuestra gran historia. Eso es lo que queremos hacer, hay mucho por trabajar y lo hacemos de la mano con el gobierno regional, con los municipios, como debe ser. Por eso estoy contento de estar aquí con el alcalde de Carmen Alto, donde el día de hoy le estamos entregando más de 30 millones de soles para que haga una obra de saneamiento, de agua potable en el sector Yanama, que es tan importante, y entonces así poco a poco vamos atendiendo las necesidades de toda la población. Y también hemos escuchado los requerimientos que los conocemos perfectamente en la región de Ayacucho, que es una región que le falta integrarse, que necesita carreteras, que necesita puentes, que conecten los sitios y distritos más alejados y estamos trabajando con ello. Pero todo eso que hacemos para poder hacer y dar más títulos, para poder hacer más obras de agua, para poder hacer más carreteras, necesitamos un Estado, un gobierno que tenga más presupuesto. ¿Y cómo logramos más presupuesto? Combatiendo la corrupción, porque la corrupción se lleva miles de millones de soles de ustedes, de nosotros, del pueblo peruano. Por eso yo me siento muy a gusto ver tantos letreros y tanta manifestación que dice Ayacucho apoya la lucha contra la corrupción. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos nosotros un pueblo con conciencia cívica, consciente de que la corrupción hace daño. No hay desarrollo posible con corrupción. Si no combatimos la corrupción, todo lo que hagamos será insuficiente. Tenemos que combatir y lo tenemos que hacer a todo nivel. El alcalde, el gobernador, el ministro, el presidente, pero principalmente el ciudadano común tiene que combatir la corrupción. Y es ahí, cuando tengamos esa alianza entre el pueblo y las autoridades para combatir la corrupción, vamos a darle a la corrupción el lugar que se merece. Los corruptos a la cárcel. Eso es lo que exige el pueblo peruano. Por eso tenemos que seguir trabajando en las obras de desarrollo que tanto requiere Ayacucho y el Perú. Por eso necesitamos fortalecer la democracia. Por eso tenemos que darle fuerza a las instituciones. Juntos nos hemos puesto grandes objetivos y juntos los vamos a alcanzar. He estado hace unas horas en Junín, porque hoy 6 de agosto es aniversario de la batalla de Junín. Y fue precisamente en 1824 que tuvimos la gesta de Junín y Ayacucho para consolidar la independencia patria. La independencia que le alcanzamos con la unión de todos los peruanos para combatir al enemigo. Y ahora el enemigo se presenta de diferente forma. El enemigo se representa disfrazado de corrupción, de impunidad, de pobreza. Y recordando el legado que nos han dejado los antiguos peruanos que de manera unida y fuerte, comprometidos, combatieron al enemigo, es la misma forma que necesitamos ahora. Juntos sí podemos combatir a los enemigos actuales. Los enemigos que no permiten el desarrollo del país. Y así, generando un país de propietarios con ustedes, con su título de propiedad. Generando mejores servicios al ciudadano con las obras de agua potable, con las carreteras, con los puentes que estamos construyendo. Vamos a sentar las bases del Bicentenario. Bicentenario que nos va a encontrar fuertes en la medida que tengamos una democracia participativa, donde la población se deje escuchar. Así que, sigamos juntos. Tenemos una gran tarea por delante. Y yo, como su presidente, trabajaré de la mano del pueblo hasta el último día, con ustedes, trabajando, combatiendo la corrupción, la impunidad y reduciendo la pobreza. ¡Muchas gracias! Gobierno del Perú. El Perú primero.